Gracias por estar aquí. Apreciamos su apoyo. No olviden suscribirse, dar like y quedarse hasta el final del video para obtener toda la información que hemos preparado. El número ideal de gallinas para lograr rentabilidad en la crianza puede variar dependiendo de varios factores, como el espacio disponible, los costos de alimentación, la demanda del mercado y los recursos disponibles. Aunque no hay un número exacto que sea aplicable en todos los casos, hay ciertas consideraciones que pueden ayudar a determinar la cantidad adecuada de gallinas para maximizar la rentabilidad. Capacidad del espacio. Es importante evaluar el espacio disponible para la crianza de las gallinas. Esto incluye el espacio para el alojamiento de las aves, así como el espacio para correr al aire libre si se permite. Las gallinas necesitan suficiente espacio para moverse y socializar, lo que contribuye a su bienestar y salud general. Demanda del mercado. Es necesario investigar y comprender la demanda del mercado local para los huevos. Esto puede ayudar a determinar la cantidad de huevos que se pueden vender y la escala de producción adecuada para satisfacer esa demanda. Si hay una alta demanda de huevos en tu área, puede ser viable criar un mayor número de gallinas. Costos de alimentación. Los costos de alimentación son un factor importante a considerar en la rentabilidad de la crianza de gallinas. A medida que aumenta el número de gallinas, también lo hacen los costos asociados con su alimentación. Es necesario realizar un análisis de costos para evaluar si los ingresos generados por la venta de huevos superarán los gastos de alimentación. Recursos disponibles. También es importante evaluar los recursos disponibles, como el tiempo y la mano de obra necesaria para cuidar y mantener a las gallinas. Criar un mayor número de gallinas requerirá más tiempo y esfuerzo en términos de manejo, limpieza, alimentación y atención veterinaria. En resumen, determinar el número ideal de gallinas para lograr rentabilidad en la crianza es un proceso individual que requiere considerar factores como el espacio disponible, la demanda del mercado, los costos de alimentación y los recursos disponibles. Un análisis cuidadoso y un enfoque equilibrado ayudarán a encontrar un número óptimo que maximice la rentabilidad y el bienestar de las gallinas. Apreciamos su apoyo. No olviden suscribirse, dar like.